Hola, mi nombre es Silvia Cepeda, tengo 19 años de edad y soy originaria de Patzingán, Michoacán. La familia para mí significa unión, fortaleza y amor. No pude estudiar medicina por cuestiones de problemas, este, de violencia. Estaba estudiando nutrición, sabatina, pero después hubo problemas en la familia porque levantaron a un hermano mío. Entonces, nos pidieron cierta cantidad de dinero y después de ahí, pues tuvimos que huir de donde vivíamos y dejarlo todo completamente. Entonces, dejé la escuela, dejé todo y moverte de donde eres y llegar a un lugar nuevo es muy difícil porque tienes que adaptarte. Hola, amiguitos, soy Miki Mouse, la mouse, que herramienta misteriosa. A 500 metros, guiré a la derecha. Mi familia es chiquita, pero mi familia nunca te abandona. Mis quesadillas favoritas tienen que tener queso, si no, no son quesadillas. Mi canción favorita de Juan Gabriel es Amor Eterno. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no esté. ¡Suscríbete al canal!